¡Suscríbete al canal! Un control inalámbrico para celulares que funciona por Bluetooth Y es que es una hermosura No puedo creer que ya se pueda jugar a Last Day on Earth a través de un control También estuve probando rules y se puede jugar también con los Battle Royale Supuestamente estuve viendo en internet y la mayoría de los juegos son compatibles Así que dije, bueno, vamos entonces a regalar a través del concurso del mes de febrero Dos controles, no uno sino dos Es que me parece demasiado fantástico Por lo cual les voy a explicar como concursar para los que son nuevos en el canal Y luego les voy a mostrar el juego en el Gamepad Para que vean como es la movilidad, que fantástico está Primero que nada, lo único que tienen que hacer para participar Para los que son nuevos en el canal Yo lo que hago a través de un video solamente al mes Publicidad a una aplicación que se llama Playmobo Que es para ganar dinero Que es la aplicación que yo realmente utilizo Utilizando un sistema de descargas, de puntos, etc, etc Por ahí me estoy ganando unos 10, 20 dólares al mes Y con eso hago los videos de apertura de cofres en el canal Lo cual me viene fantástico Les voy a dejar el link de descarga de la aplicación En la descripción y en el primer comentario Lo único que tienen que hacer es meterse en el link Descargar la aplicación Se van a su perfil donde aparece su ID Toma un screenshot Y se van a mi página de Facebook Que les voy a dejar también el link en la descripción Y me colocan ahí un mensaje privado Yo participo con el screenshot Y listo No necesito que me sigan en la página de Facebook Ni en Instagram Ni que tampoco compartan este video Si lo quieren hacer Fantástico para ayudarme Pero no hace falta Ni que me den like Ni tampoco que se suscriban Esta es una forma que yo tengo una vez al mes De ayudar a mis suscriptores Y dicho eso Entonces vamos a probar este hermoso Para que vean Por el que voy a estar pegado jugando aquí toda la noche Y bueno Realmente es muy fácil de conectar Simplemente es por Bluetooth No tenemos que bajar ninguna aplicación Y nada por el estilo Miren el desplazamiento Totalmente dinámico No se queda pegado Y nada por el estilo Incluso podemos entonces Aquí tener las acciones en X Vamos a abrir O a golpear Utilizar lo que venía siendo la acción primaria En A podemos recoger todo E incluso si abrimos aquí con X Lo que vendría siendo el baúl Podemos utilizar aquí la B o el rojo Para salirnos Esta es realmente genial En las partes de atrás Podemos abrir la tienda Nos salimos aquí mismo Aquí En lo que vendría siendo el gatillo izquierdo superior Es para colocar el automático Por supuesto no tengo nada que recoger Aquí en la Y Abrimos los planos Etcétera, etcétera Realmente está muy pero muy genial Hay algunos detallitos que vamos a tener que hacer aquí en la pantalla Pero realmente no es nada crítico Simplemente con el dedo de índice Por ejemplo No nos podemos agachar a través del control Así que vamos a tener que estar haciéndolo aquí con el dedo de índice Pero realmente no es nada crítico Por ejemplo Cuando estamos en el esceno solitario Haciendo las misiones ahorita Imagínense poner cada farol Es cuestión de apretar X, A Y ya con eso colocamos el farol O apretamos X y A en una fogata Y colocamos la madera Se hace muy rápido todas las tareas El farmeo realmente es genial Y bueno yo sé que ustedes van a estar tan entusiasmados como yo De poder jugar las de On Earth con un Gamepad Realmente es una locura Y bueno eso sería todo Les voy a estar dejando en los comentarios O por allí cuando esté hablando con ustedes en Discord A ver porque lo voy a estar probando El PugMobile Que no me lo he probado todavía Pero como es un juego muy nuevo No tiene ni un mes en el mercado No sé hasta qué punto todavía esté bien configurado Para estos controles Pero por lo menos voy a estar grabando O intentando grabar el rules A ver qué tal Y posiblemente algunos otros juegos que tengo en el celular Pero ya saben Dos controles de esto Déjenme en la parte de abajo en los comentarios Si les parece bien El hecho de que esté sorteando dos controles O si prefieren que el próximo mes En marzo Vuelva a los sorteos anteriores Con 10 tarjetas de 10 dólares Yo creo que esto es una fantástica idea Para ayudar a dos personas De que se disfruten al máximo esto E incluso puede ser que el próximo mes En vez de dos controles Sean tres controles Y después cuatro o cinco No lo sé Yo no quiero ayudar lo más que pueda Ya saben simplemente El link en la descripción Y el primer comentario Descárguense la aplicación Y mándenme un screenshot de su perfil El ganador del concurso lo voy a estar anunciando Los primeros días de marzo Dentro de una semana Para que haya oportunidad De que todos puedan participar Y por supuesto A los ganadores Los voy a estar contactando Para que podamos entonces Comprar el control Si son de España O de México O de algún país A donde haya Amazon Simplemente ustedes me dan los datos De su residencia Y yo se los compro Y se los mando O si no puede ser A los países latinos Mercado Libre Que está en todos los países De Latinoamérica O cualquier página web Donde se puede hacer Una compra con tarjeta de crédito Así que no se preocupen Por eso Que simplemente Lo compro por internet En el país en el que se encuentran Y se los mando a su casa Y al igual que las veces anteriores Voy a estar entregando Una tarjeta de 10 dólares Al mejor comentario Sea para iOS O para Android Y la pregunta sería ¿En qué juego Vas a estar utilizando El Gamepad En caso de que te lo ganes? El comentario que tenga más like Al momento de finalizar el concurso Le va a estar dando también Una tarjeta de 10 dólares Para entonces también No perder la costumbre Que tenemos allí En los comentarios Y más que decir Ulpecas Después de este video Les prometo El cuarto video Botinaco De suscriptores No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulgarizar Botón de like Nos vemos en unas horas Ulpecas Hasta luego O stag El stacked costumbre Y